Esta cortina que pone en el aire Ricardo Coutufos en nuestro programa producido por Paula Orman, Alan Longy y Julián Capasso. Y esta música nos está llevando al esperado momento del periodismo a la manera de Fernando Borrón. En medio de una crisis económica profunda como la que estamos viviendo, una de las más duras que nos ha tocado vivir, en medio de un país que se desangra con 18 millones de pobres, claramente responsabilidad del gobierno que se fue. En el medio de un país que está batallando una deuda demencial responsable también del gobierno que se fue. La sociedad rural presenta un amparo ante la justicia para dejar de pagar retenciones. ¿En serio? Sí, en serio. No, nosotros no pagamos más. Nosotros que somos parte del poder real, que con su otra capital, no pagamos más. 9.104 millones de dólares se recaudan con esas retenciones. ¿Qué pretende este sector del poder concentrado? No pagarlas más. Lo que pasa con el resto de los argentinos, no importa. Pero ellos son la patria, ¿no? Esta miserabilidad política, económica, fue histórica de este sector del campo. Y es parte del problema del país, sin duda. Miren, si hablamos de miserabilidades, también hay que hablar de un sector del poder político. Que, por ejemplo, en medio del peor incendio que ha registrado la provincia de Corrientes, que hoy tiene 10% de su territorio incendiado. Increíble, ¿eh? El gobernador Valdés, ¿a qué se dedica aparte de ir de vacaciones? A parte, a echarle culpas al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque el interés primario, profundamente individualista de su accionar política, está por encima de todo el daño que genera este incendio. A toda su ciudadanía. Pero ahí está, la miserabilidad política, sumada a la miserabilidad empresarial de algunos. La ciudad de Buenos Aires, por su parte, infló el pecho diciendo que empezaban las clases antes. Que ellos eran un ejemplo de educación. Vociferan su compromiso por la educación pública. Ahora 57.000 chicos siguen sin vacante. El gobierno porteño continúa su ejecutando presupuesto. Recorta becas. ¿Y por qué? Por la enorme miserabilidad política de un gobierno porteño que reduce y recorta todo lo que venga de la mano de la educación pública. En el medio de todo esto, los estudiantes. ¿Quieren más hablar de miserabilidades de las que vivimos? Hoy se cumplen 10 años de la tragedia de 11. Y uno se abraza al dolor de las víctimas. Pero no por eso va a dejar de decir la enorme miserabilidad con la que se movieron medios de comunicación, periodistas y políticos para de alguna manera explotar el dolor ante la pérdida humana y hacerlo un hecho político. ¿Quieren más miserabilidad en estos tiempos de los que especularon con las muertes de COVID? ¿De los que especularon con las vacunas? ¿Para qué? Para poner su interés más primario por encima del interés colectivo. ¿Quieren más miserabilidades? Ahí tienen a los oligopolios que manejan los precios en la Argentina. Precios que cada vez son más imposibles. La miserabilidad política, la miserabilidad económica, la miserabilidad de algunos sectores de la sociedad son el rostro de un modelo que culturalmente se expresa así. Lo que quiero preguntarme es ¿quién le va a poner límite a esto? Y no es siempre el gobierno, ¿eh? El gobierno, el Estado debe ponerle un límite a la inmoralidad del libre mercado, a la miserabilidad de estos hombres de la sociedad rural, a los que hay que enfrentarlos abiertamente bajo las reglas de la democracia. ¿Quién le va a poner un límite ético y moral a una democracia que tiene tanto miserable conduciéndola? No es menor, y es también la batalla cultural. Es una sociedad que debe poner límites. Es un Estado que debe poner límites. El maravilloso filósofo Hobbes alguna vez dijo que el hombre es el lobo del hombre. Me parece que algo de esto estamos viviendo. La columna de Fernando Borroni. La columna de Fernando Borroni. El maravilloso. El maravilloso filósofo fetal 네 ha todos esos alumnos니3 milagros thena migr threshold.